Ya llegaron los tambores, la alegría del corazón, mi ciudad de colores. Tengo una hija, ella ya va a cumplir un año en la comparsa del 12 de octubre, se llama Luna Sol. Cuando llegamos acá, nosotros veíamos los desfiles, muy normal, y ella me empezó a decir, mamá, a mí me gusta eso, me encanta. Ojalá fueran en todos los barrios, en todos los barrios de Medellín, porque créanme, como mamá se lo digo, es lo mejor para mí, yo sí vivo feliz con mi hija ya. La ciudad de colores, ya la rumba se formó, ya llegaron los tambores, la alegría del corazón, mi ciudad de colores, ya la rumba se formó. Carnaval, 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 carnaval. Carnaval, 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 carnaval. часortel, carnaval. ¡Eeeh! Esto sigue, esto sigue Oye, estamos forzando Con la mano musical Barrio dos cosas Subtitulado por Jnkoil